¡Hola, Cintia! ¿Cómo estás? ¡Hola, Giovanni! ¡Súper bien! Gracias, ¿cómo estás tú? Yo estoy con todas las emociones así porque acabo de ver la película y ¡oh, Dios mío! ¡Qué intensidad! Tú ya la miraste y miro cómo estás reaccionando a lo que miraste. Sí, sí. Sí logramos lo que queríamos lograr. Oye, David Ayer ya es icónico, ya es legendario por hacer este tipo de películas. Lo conocemos desde Training Day. Y nos ha dado hasta ya las versiones familiares con Suicide Squad, de Bright, pero ya por fin regresó a lo que realmente es su mole, como decimos los mexicanos. ¿Qué tal? ¿Cómo fue trabajar en esta película? Fue divertido. Fue maravilloso. Fue difícil. Fue trabajo. Fue grabar y realmente entrar en cada personaje y todos los sentimientos que tienes adentro que no quieres que nadie sepa, ¿sabes? Y David es como, no. Bueno, dime cómo te sientes, dime cómo te sientes. Bueno, para nosotros también fue una experiencia muy, muy intensa, ¿no? Para mí, no solo como actriz, pero como persona. Ver tantos temas reales que están pasando en Los Ángeles fue algo muy, muy, muy intenso. Fue duro, porque no, 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 se mira, pues tú no vas a mirar algo en unos cuantos minutos, pero fueron 12 horas cada escena. Y, 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 y para agarrar la, 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 la shot que ellos, que ellos quieren. Fue duro, pero lo que, lo que uno quiere agarrar es lo del final. Y, y esta clase de película, pues yo no pienso que haya otro director en este género que, que pueda hacer una película de Los Ángeles como David Ayer. No, no, no pienso, porque en realidad David Ayer es nacido y, 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 bueno, toda su vida él está en Los Ángeles. Él es Los Ángeles. ¿Qué aprendiste de David Ayer como director? Uf, wow. Él trabaja muy diferente, de una manera muy diferente donde él te arma, te prepara, como que te, te arma como si fueras a la guerra. He just digs it out of you. He's like, nope, you're not going to lie to me. Tell me your, tell me your scars, tell me your, your real, you know, the realness that's in you. And, and he pulls it out of you. Even if you don't like it, he pulls it out of you. Is it intimidating to work with him? It is a little bit. Yeah. I think that like, in general, he's a tall dude, you know what I mean? So like, just like his stature is like, so, you know, and, and, you know, he's got a little thug in him, you know, he grew up around that, that lifestyle. So he has that in him. And then also he's just like, dark and twisty. He's super dark and twisty. So he brings out the dark and twisty in all of us. That's the perfect description for him. I was going to ask you, like Venezuelana slash Colombiana, ¿qué fue lo que más te sorprendió de esta cultura mexicana de pandillas de Los Ángeles? Wow. Primero es como que la, la unidad de, de, de chicanos, de la raza, el orgullo de los mexicanos que para mí es algo tan especial que lo respeto mucho, ¿no? Al final del día somos todos latinos, pero los mexicanos tienen una, algo que los une, algo muy especial y una fuerza en los mujeres, en las mujeres y en los hombres igual, ¿so? No sé eso, no sé la respuesta a eso, pero más que nada quiero que la disfruten porque es un cast de todo latino y con un, con un director de, de, de top tier, uno de lo más arriba. Es una, es una película de verdad, no es, no es una cualquier cosa, you know, yo pienso, yo quiero que nomás la disfruten y que, y que vayan y que, que soporto movie, que, que la apoyen por, por lo que es, sea de lo que se trate, ¿no? Muchas gracias, Cintia, de verdad, que, que intensidad, digo, estoy así lleno de adrenalina. Qué bien, me encanta esa reacción y nosotros nos esperábamos esa reacción, pero es, es tan, tan lindo verlo ya en persona, ya, ver este, este feeling que nosotros tuvimos que vivir con ese mismo feeling por tres meses. Gracias.